A nombre de mis compañeras legisladoras Yalil Atala Carmona y María Olga Garza Rodríguez y del mío propio, nos pronunciamos a favor de toda iniciativa que proteja en su sentido más amplio los derechos de las mujeres. Sin embargo, hemos analizado con detenimiento la iniciativa que hoy se nos plantea y sostenemos que a pesar de ser un gran avance en nuestra legislación, en materia de protección de los derechos de las mujeres, esta iniciativa se vería enriquecida con el concurso de la Comisión de Igualdad de Género. Las compañeras legisladoras que integran esta comisión seguramente aportarían su experiencia, capacidad y talento para lograr que esta iniciativa tenga un impacto integral. En materia de establecer los tipos penales que protejan la integridad de la mujer. Considero que esta comisión deberá de abrirse a la sociedad a través de foros y reuniones de trabajo con diversos colectivos que han expresado con distintos auditorios su interés en aportar experiencias y estudios y análisis para lograr el objetivo final que es inhibir las prácticas que vulneren y lastimen la integridad y dignidad de las mujeres.